A los Peña, ¿quién es? Upo. Me hackearon el WhatsApp. Ya vas a entender todos los detalles y por qué te estamos contando sobre esto. En el día en el que estaban buscando a Loan, todo 9 de julio y no se sabía lo que había pasado, uno de los hermanos de Loan recibía un llamado, un contacto por WhatsApp. ¿De qué se trataba, Lucas? Y exactamente, es Cristian quien termina recibiendo un mensaje WhatsApp a la 1 de la mañana del día 14, 12 horas después de la desaparición a Loan. Cuando recibe este mensaje, lo que decía el mensaje era que esos de Loan le preguntaban, lo que responde Cristian es, soy el hermano, querés hablar con él, saber que está bien y escucharlo y en ese momento lo terminan bloqueando. Primera amenaza, que también Mariano Peña en su declaración también confirmó esta amenaza, diciendo, a mi hermano Cristian lo amenazaron, a mí no. Ahora, la producción hizo un trabajo, pero un trabajo muy exitoso. ¿Cuál fue ese trabajo? De escribirle a esta persona al mismo número de teléfono celular al que le habían escrito a el hermano de Loan el día 14. Ahora, ¿qué le respondieron de este número de teléfono celular? ¿Qué pasó? Le respondieron, ahora te vamos a mostrar las capturas porque la tenemos, ahora te la vamos a mostrar. Le respondieron lo siguiente, esta persona que empezó a enviarle mensaje. Era el trabajo de Camila Salorio. Exactamente, de toda la producción, excelente la producción. ¿Qué le responden a Camila en el mensaje de WhatsApp? Le responden lo siguiente, cuando la producción le pone, hola, ¿todo bien? Una llamada sin responder. Del otro lado, esta misma persona que le había escrito esa noche al hermano de Loan, le dice, ¿quién sos? Camila le responde, soy productora de crónica, nos llegó un mensaje, una supuesta amenaza con este número, queríamos saber si estabas al tanto. ¿Qué le responde esta persona? Le dice, no, estás equivocada, no sé de qué me estás hablando, disculpá, ¿sí? Con las mismas faltas de ortografía que le había escrito al hermano de Loan. Cuando te digo mismas, las mismas faltas de ortografía. Yo tengo el teléfono, ¿puedo llamarlo? Sí, por supuesto. ¿Ahora lo vas a llamar en vivo? ¿Por qué no? Yo te diría que mientras buscás el número de teléfono que los tenemos, mientras lo agendás te sigo leyendo quién más escribió la producción con esta persona. Y repetimos, esta persona que responde, ¿sí? Dice que le terminan hackeando el teléfono celular, pero es la misma persona, por lo menos el número de teléfono celular, que le escribió al hermano de Loan amenazándolo. No hay que ser perito para darse cuenta que es la misma persona. No hay que ser perito, por lo menos el mismo número de celular. Sí, no sabemos quién está del otro lado del teléfono, pero sí el número de teléfono que coincide. Hay más. Cuando le dicen de la producción, ¿le hablé para saber si usted estaba al tanto de lo que estaban diciendo? Le responde esta persona, sí. Sí, me había caído anteriormente un mensaje con la misma situación. Después, signo de pregunta, la deja ahí. Siempre hablamos de la misma falta de ortografía que le habían escrito al hermano de Loan. Sí, pero concretamente es interesante eso que decís vos de las faltas de ortografía. Es importantísimo. Porque ahí te permite saber que efectivamente esta persona es la misma, porque su principal error o el más recurrente es que no usa la B corta en ninguna palabra. Todo va con B larga. Eso te hace dar cuenta que claramente se trata de la misma persona. A ver, Facu Muñoz, ¿qué está pasando? Atención porque acaba de ingresar una doctora a la sede de... Facu se cortó. Cuidado, eh. Quien estaba dispuesta aquí en la ambulancia. Rápidamente un personal de la Policía Federal Argentina fue directamente hacia ella y le dijo que necesitaba la rápida colaboración, la rápida asistencia de la ambulancia. Por eso es que rápidamente esta doctora se fue hacia ese lugar. Fijate que ahora hay corridas. También viene este es el otro médico. Atención porque entonces acaban de llamar al segundo médico que estaba en la ambulancia. Allí lo van a ver entrar. Está ingresando entonces el médico que también había asistido a José y a María en los anteriores días. Y todo estaba dispuesto para que de alguna manera empiece a terminar la declaración de la abuela. Pero rápidamente fueron a pedirle la asistencia entonces a el personal médico. Fijate que cierran, empiezan a cerrar las puertas también del Juzgado Federal de Goya. Y ahora entonces rápidamente van hacia el Juzgado Federal a atender a la abuela. Son dos los médicos que ingresaron al Juzgado Federal de Goya a atender, asistir a Catalina. Tenemos entendido que eso es lo que está sucediendo en estos momentos. No sabemos más. Pero por lo pronto dos médicos fueron a asistir a la abuela Catalina. Ojo, una mujer de 86 años, con toda la presión que se necesita, con todo lo emotivo. Cuatro horas ahí. Cuatro horas ahí. Pero ha dado notas de cuatro horas. Digo, ¿qué le habrán preguntado para hacerla sentir mal? Una cosa es estar en tu casa, hablando, donde sos la dueña y señora, y otra cosa es estar en el banquillo de los acusados. Paco, quedamos con el micrófono abierto para que vos nos des información inmediata en cuanto sepamos cómo está Catalina. Recordemos que ayer también José se descompuso, la madre de Lohan también se descompuso. María, exactamente. Se descompuso y tuvo que ser asistida por un médico. Bueno, hoy el tercer familiar que se descompone ante la justicia y tiene que ser atendido por un médico. Mientras tanto, seguimos con esto. Dale, Lucas, ¿cómo sigue la conversación? Y exactamente, recordemos este mensaje, ¿no? Para poner en contexto de qué se trata el mensaje, un mensaje que había recibido el hermano de Lohan, Cristian, ¿sí? A la una de la mañana mientras estaba trabajando. Y algo que también quiero hacer hincapié y resaltar esto. Nosotros habíamos dicho que el hermano estaba en una fiesta. Es verdad, el hermano estaba en una fiesta, pero porque trabaja en una fiesta estaba acompañado de su patrón. No es que se le había perdido el hermano y que él decidió salir a festejar. No, esto no fue así. Sino que el hermano de Lohan trabaja de noche y mientras estaba en el trabajo recibe un mensaje de extorsión. La producción que hizo escribió al mismo número que le extorsionaron, que recibió el mensaje de extorsión el hermano. Y que él le respondió a la producción una de las cosas que te veníamos comentando ahora, ¿no? Que se excusa diciendo, no, ese día me hackearon el teléfono celular. Yo no escribí nada, yo no hice la extorsión, sino que ese día, oh casualidad, a la una de la mañana, alguien de Buenos Aires, porque hasta incluso nos dio nombre y apellido, terminó hackeándome el teléfono celular. No, a mí me hackearon el WhatsApp. Dice que me habla, a mí me hackearon el WhatsApp, o sea, me apareció un mensaje, yo puse OK, qué hijo de... perdón, te iba a decir, ¿no? Sí, sí. No, 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 bueno, bueno, bueno. O sea, me apareció un mensaje, puse OK, me desapareció. ¿Verdad que es simple tener el corrector automático? Como decía un conductor de acá, qué importante es la primaria. Se ríe, Castro Bianchi, pero sí, tenés que ser un julea. Le podés dictar al teléfono. Y me dice, le pedían transferencias a mis contactos, no hay... sí, no es tremendo. Entonces le piden el alias para descubrir a quién, a quién se lo estaban pidiendo, a quién se lo habían robado. ¿Lo voy a llamar? A mí me gustaría, ya que tenemos acá un perito... ¿Cómo se llama? ¿Sabemos el nombre? Para que van a llamar. ¿Sabemos el nombre? ¿El nombre de fila de esta persona no sabemos? No. A ver, a ver, a ver. Ahora mismo. Ah, lo tiró para... Ahora, podemos hacer... Resistencia a Chaco. Ah, lo vamos a usar. Pero lo intentaste, claro, por línea telefónica. Bueno, no, no. Lo podemos hacer por WhatsApp. Ya lo agendé. Agendé. Y ahora lo voy a llamar por WhatsApp. Por WhatsApp. A ver. Vamos a ver, denme un segundito. Si corta, porque no sé. Lo voy a agendar como extorsionado. Mientras tanto, te digo que en instantes tenemos más declaraciones... O presunto extorsionado. ...de lo que está pasando ahora dentro de Fiscalía de Goya. Y así nos acaban de llegar del estado de salud de la abuela de Lona. Hasta incluso, ¿cuándo fue el momento? ¿Qué pregunta le hicieron y qué estaba respondiendo cuando se descompensó? Primero el llamado que... Ahí ya tiene Juan. Entiendo que ya lo tenés, ¿no? Juan. Sí. Le estás llamando. Y después te vamos a adelantar esto. ¿Qué está pasando dentro de Goya? Ahí está. Buscando extorsionador. Bueno, entonces, la abuela Catalina en este momento está siendo atendida por médicos. Hace cinco horas que estaba brindando declaración. Ahora vamos a precisar si hubo una pregunta en particular que la sacó de eje, si la puso mal, la angustió. Y mientras tanto, estamos contándote que nos contactamos con una persona que aprovecha la situación de la desaparición de LOAN, o el secuestro de LOAN, o la sustracción de LOAN, para hacer una extorsión. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que ya para entonces se había librado una alerta a Sofía y se había puesto a disposición una cifra de recompensa. ¿Cuánta empresa me llama? Me llama la atención eso, ¿no? Sí. Bueno, ahí, si querés, después le preguntás a... Se viene llamado, ¿eh? Al perito, ¿qué significa eso? Suena, suena. Con el micrófono. Ponemos el... ¿Altavoz, altavoz? No, no se está escuchando, Juan. Acá. Sigue ahí. De abajo, de abajo, de abajo. Tampagulos para hacer esto. Sí, lo siento más dentro. Sí. El micrófono va por empezar el sonido. ¿Qué es eso? ¿Abuelo? Está grande, Juan. No se hace esta cosa. No, nada, suena, suena. A ver, vamos a contar, porque estoy seguro que me va a mandar... ¿Y por qué no le mandás un whatsappito? Decirle quién sos. Es posible... No, 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 ya. Es posible saber si realmente, le pregunto a lo normal, sino que a esta persona le hayan hackeado el celular, ¿se puede comprobar esto? ¿Vos sabés que yo le iba a preguntar eso? ¿Cuánto tiempo pasó entre la extorsión y que recuperó el whatsapp? Ah. ¿Para qué? Porque como todo muy rápido, pareciera. Porque si lo hizo rápido, tuvo mucha suerte, porque normalmente pasan entre 7 y 10 días para poder recuperar una cuenta hackeada. Tuvo suerte de recuperarlo antes. Entre 7 y 10 días. No, y lo que decíamos ayer, raro que el extorsionador... No. ...y el hacker... No, pero... ...que tenga las mismas faltas de ortografía. Sí, no existe. Eso ya... Lo voy a decir, me hackearon. Sí. Hay dos, hubo dos casos en los cuales, por ejemplo... Uno ya fue casi víctima ayer. ¿Se acuerdan a la enfermera? Que casi se enoja, porque dice cuando le dijimos... No, pero vos me vas a decir, no, es que a mí me habían hackeado con una cuenta... Bueno, Juan, en las testimoniales, los hermanos cuentan que tal cuenta de Facebook mostraba al encapuchado cuando se comunicaban, me hackearon la cuenta. Siempre te hackean la cuenta. Bueno, corrí, vos decís el 9 de julio, es un pueblo raro, es el pueblo de los hackeos también. ¿Cuánto hoy delito con el famoso... Me hackearon la cuenta. Digo barbaridad en Twitter, me hackearon la cuenta. O sea, a ver, que te hackeen es una posibilidad. Sí, claro. Está pasando mucho. Sí, claro que pasa. La gente cada vez está más avivada. Aprovechamos para avisar que existe seguridad para aplicar a WhatsApp, que es la seguridad de los pasos. Muy fácil de aplicar, piden seis dígitos, que nadie te va a pedir el código que le manda el ANSES o el Ministerio de... No, pero te digo una cosa que... A mí me ha pasado. Sí, me pasó ayer, justamente. Me aparece el teléfono de una persona que me escribe desde un teléfono que luego supimos que era de México. Se identifica, yo soy tal y tal. Se puso un nombre de fantasía. Tengo todos tus datos. Te secuestré todos tus datos. Sé dónde vivís. Me ponen mi dirección, me ponen el nombre de mis hijos. Fue bastante intimidatorio. Y me manda un número de trámite, como de rescate de esos datos. Lo bloqueo. Le saco captura de pantalla, lo bloqueo. Puso y apagó el teléfono. No sé, ahí decime si estuve bien o estuve mal en apagarlo. A ver, lo ideal sería hacer la denuncia. Sí, pero... La fiscalía puntual para lo que son... Sí, ahí te iba después, en la próxima pausa te iba a pedir que me des una mano con eso. Me vuelve a contactar desde otro WhatsApp con la misma foto y me dice... Me pone él, me escribe mi dirección, o sea, donde yo vivo. O sea, son datos públicos, ¿no? Como que no es que eran grandes hallazgos. Igual es horrible, ¿no? Que te manipulen de esta manera. Y me pasa... En ese momento me aparece un cartel en el celular, como si fuese el código de verificación en dos pasos del WhatsApp. No por el WhatsApp. Me aparece un cartel en el celular que yo tenía que ingresar el código de verificación. Que me di cuenta que como no era exactamente la misma leyenda que la que te suele poner el WhatsApp, no lo ingresé. Y dije, no, si ingreso este código, soné. Y no lo ingresé y zafé. Hiciste muy bien porque eso pasa también con los tokens del banco, que los piden momentos en que uno no está haciendo la transferencia. Y también es importante eso que vos decís, prestar atención a que el dato sea fidedigno, que sea la misma pantalla que nos pide siempre. Uno puede caer, sí, claro que puede caer. Sí, en un minuto, estuve a un segundo porque me apareció el cartel en el celular. Y a veces uno lo hace tan automático. Sí. Que, uy, listo, pongo el código, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, listo. Y aparte que es muy intimidante. Entonces vos en el momento decís, che, ¿y cuánto más sabe esta persona sobre mí? Y uno ya empieza como en un estado de paranoia. Decís, está bien que son datos que uno sin querer ya no te pertenecen porque son datos públicos. Sí, la privacidad, digamos, que quedó muy abajo. Muy poco resguardada. Y en el caso de que lo hubieran sacado, por suerte no pasó tu cuenta. Se empiezan a extorsionar, como dice este hombre, que lo hacen habitualmente. Necesito plata. A todo tu contacto. O te vacían las cuentas de billeteras virtuales. Claro, puede ingresar a tu teléfono. Vos nos contabas entre siete y diez días para poder recuperar el teléfono. Es el tiempo que tarda WhatsApp cuando uno no tiene seguridad de dos pasos entre que él le pide, che, me robaron. Hasta que te lo devuelvan. Y que la devuelvan. Y si este número está en la justicia, está por el tema, lo van, y va a ser investigado a ver si era un vivo que quiso sacar plata o tiene que ver. ¿Hay formas de saber si es esta misma persona que está diciendo que le pasó esto para zafar, diciéndolo de algún modo? ¿Se puede oficiar a WhatsApp para saber cuáles fueron los equipos que tuvieron esa cuenta? O sea, hay herramientas para saber. ¿Ubicación? ¿Ubicación? Ubicación lo veo más complejo, pero tal vez WhatsApp tenga alguna información. ¿Y cuán actualizados estamos? Por ejemplo, a mí me costó mucho. Yo llamé una línea para ver si me podían dar en ese momento algún paso protector para hacer. No lo encontré con facilidad. En ese momento, viste, seguí con tu rutina. Tenés ocho mil cosas para hacer. Pero obviamente la denuncia la voy a hacer. Por eso la estoy dando a conocer públicamente. No era mi intención, pero ya que estamos hace alusión. Quiero saber después cuáles actualizados estamos con la legislación sobre esto. A ver, vamos a una información de último momento. Ya venimos con este tema. Último momento. Catalina terminó de declarar. A ver, a ver, vamos en vivo ya mismo a Goya. Pacu, ¿qué está pasando? ¿Terminó? ¿La están sacando? Atención, porque la información de último momento es que Catalina terminó de declarar. Terminó su declaración ante la jueza Cristina Poserpenso, que la están viendo como sale escoltada con dos efectivos de la Policía Federal Argentina. Acaba de salir Cristina Poserpenso del juzgado. Luego de tomarle la declaración a la abuela de Loan, se acaba de retirar también la ambulancia. Nosotros veíamos ingresar a dos médicos de urgencia prácticamente. Fueron llamados por la misma Cristina Poserpenso para corroborar que la abuela esté en buenas condiciones. Allí la vemos entonces a la jueza custodiada con gran parte de su equipo, también de los fiscales que la acompañaban y parte de su equipo judicial. Se está yendo con efectivos de la Policía Federal Argentina hacia su vehículo que la trasladó y es inminente la salida de Catalina. Catalina que estuvo muy bien, nos dijeron los médicos, fueron a revisarla. Le hicieron un chequeo de rutina prácticamente. Está en muy buen estado, Catalina. Después de terminar esto, nosotros nos habíamos preocupado, habíamos pensado que como fueron rápidos los médicos, se trataba de algo que le había sucedido, tal vez que se había descompensado, pero no. Se trataba de que la jueza había pedido este chequeo de rutina prácticamente de protocolo para corroborar que ella esté en buenas condiciones. Y ahora esto, fíjate, los efectivos de la Policía Federal Argentina que entonces se alistan porque están prontos a la salida de la abuela Catalina, que va a salir por esta puerta y que se va a subir a este patrullero rumbo al 9 de julio. A la abuela la acompañó alguien de la familia porque es una situación muy estresante para cualquiera y es muy estresante para ella porque no nos olvidemos, independientemente de lo que pienses que pasó con Loan, que todo esto empieza en su casa. Debe ser realmente, por más que la hemos visto suelta a Catalina hablando con los periodistas, los testimonios, los reportajes, esta es la primera vez que está en la justicia y está rememorando el paso a paso de lo que ocurrió el último día que vio a su nieto. ¿Alguien de la familia la acompañó? La abuela Catalina llegó sola. Pobrecita, claro eso. Llegó sola la abuela Catalina acompañada con efectivos de la policía, pero sola, sin ningún acompañante de la familia. Cuando creíamos que probablemente podía haber sido acompañada por algún familiar o por algún asistente de algún cuerpo psicológico, no la acompañaron, simplemente vino sola. Vino muy bien, vino con buen humor, paró a decirnos algunas palabras, ingresó lo más bien y después de por lo menos cuatro o cinco horas, entonces está a minutos nada más de salir del Juzgado Federal de Goya. Esta mañana, cuando la van a buscar, estaba hablando con Alejandro Ledesma cuando cayó el patrullero y ella estaba sola, y sí, se fue sola para Goya y va a volver sola a la casa, porque tiene esta independencia, porque hay una pelea familiar muy grande. ¿Pero está todo mal entre José y la abuela? Porque José podría, pienso yo también, lo que pasa es que José está viviendo una pesadilla. José, presuntamente, lo que decía Catalina era que iba seguido a la casa en este contexto, se preocupaba por la alimentación, por los cuidados diarios de ella. Catalina, es raro que esté sola, con tantos nietos también, pero bueno, volvemos a lo mismo. Hay ciertas circunstancias que nosotros no entendemos a la familia y no vamos a caer en justamente el juzgamiento. Es que la justicia empezó a dar bola a esto, al problema familiar, más allá de la cuestión familiar. Entonces lo terminó dividiendo. Nadie se preocupa por Logan, básicamente. No, no, hace rato que nadie se preocupa por Logan. Solamente y crónica. Y los padres, quizás. Mirá, pero la jueza, cinco menos cuarto de la tarde y va. ¿Qué era lo que decías anteriormente? Me pone loca. Viernes, cinco menos cuarto, se va a la casa. Y suspendió dos declaraciones muy importantes. Suspendió la declaración de Benítez y de la hermana para irse a la casa. Pero, come, cinco menos cuarto. Tenés un pie perdido hace dos meses y te vas a tu casa. La verdad es una vergüenza. Salvo que me digan que fue a hacer una dirigencia, un trámite específico. La verdad, haber reunido al intendente y haber reunido a la hermana de Benítez y haberlos marchado a su casa, uno decía, bueno, va a seguir con la abuela Catalina hasta las 12 de la noche. Claro, proyectaba. Bueno, confirmó que llega a los 60 días sin nada, ¿no? Ya está confirmado. ¿No puede llamar que vuelvan? Si fue la juiza. Si fue la juiza. Ya hoy no toman más declaraciones. ¿Quién ir a pecar, Surubín, muchachos? No, el hecho más. Por ahí la estás viendo cómo se va. Está haciendo, a ver, dos días, cinco de la tarde. Pero tres días más pueden esperar, María. Tiene que tomar matecitos en la Sunset, en el Golden Sunset de 9 de julio. Tres días más pueden esperar, María y José. Pueden esperar tres días más sin su hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una información de último momento, es importantísimo. A ver, a ver. Van a continuar el día lunes la declaración, pero algo que hay que mencionar es que lo que dijo la Udelina puede hacer un giro de 180 grados. La Udelina o Catalina. Perdón, Catalina, Catalina, Catalina. Hombre. La abuela de Loan. Lo que acaba de decir, en fiscalía puede llegar a dar un giro de 180 grados la causa, así nos informan desde adentro. Tenemos unas declaraciones, las estuvimos leyendo juntos y nos llegó más declaraciones. Ahora, en un ratito, en el programa de Monza y Tomás, vamos a abrir con lo nuevo que dijo Catalina, con lo último. Con esto, un giro de 180 grados en la causa. Pero la jueza se fue a investigar eso. Pero decime qué dijo. O la jueza se fue a dar la causa. No, para, Abinotti, decime qué dijo. Decime qué dijo. Faltan 15 minutos. A ver, no nos autorizan en un instante. No, 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 no. Empezó con el ver su vuelta. Pará, pará, pará. Andá a mostrar. ¿Qué te muestres? Quedan 15 minutos de programa. Vos nos vas a dejar acá. Mostrala, Melina. No, 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 en serio te lo digo. Mostrala, Melina. Te muestro. No, yo no tengo los andeos. No lo vas a decir al aire. No lo ves, Melina. No lo vas a decir al aire. Yo no tenía telado barrabrado de Melina. ¿Cómo te pensás que veo? No veo. Bueno, no lo tenía. Vení, vení. Yo te sirvo de fiscal. No, 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 no. Pero Melina, eso es una distrumpada de Juan Cruz. No, pero. No, 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 no. No confío en ninguno de ustedes, chicos. No confío en ninguno de ustedes. Bueno, pero a mí confían. Bueno, en vos. Mirá. A ver, un poco. No más. Para un minuto necesito un anteojo. Confíen en esto. Confíen en esto, chicos. ¿Querés que lea yo y lo paso? Lo único, lo único que voy a decir que da un giro de 180 grados en la cabeza. Pero mostrés un lado un poquito. Pará, te hago una pregunta más. No, no, quedamos acá. Sean en serio, no se ríen. ¿La jueza se fue a trabajar o se fue a la casa con este dato? ¿Fue a investigar algo o se fue a la casa? La justicia no fue a la casa. La jueza no se fue a la casa. Ah, bueno. Listo. Bueno, a mí me sirve. No cerró el juzgado. Siguen trabajando. No terminó la casa. Pero si fue la jueza. La jueza se fue del juzgado. No, pero no se fue a la casa. ¿Y puede haber accionamientos de otro momento? ¿Puedo decir algo? ¿Hay un dato relevante? Chicos, me van a comprometer. Me van a comprometer. ¿No se fue a la casa? ¿No, no, decilo, por favor. Decilo, decilo, decilo. Tranquilo, decilo. Yo no te creo. Está perfecto. Para mí la jueza acaba de pasar por la panadería de un juzgado que Boya compró un cuarto de chipá y se va a tomar el matecito, tranquila, y arrancar el fin de semana. Eso está haciendo la jueza. Y lo está haciendo hace 57 días, señor. Preguntame si... Hace 57 días esa jueza se está cagando de risa en todos nosotros. Preguntame si me interesa, si me crees o no. Ah, no, no, no. No es como si eres eso. No es como si eres eso. No es como si eres eso. La jueza, por serpenso. Y si lo estoy diciendo así, nos está tomando el pelo. Y lo he perdido de todo, que a mí me importa tres carajos si me toma el pelo a mí. Le está tomando el pelo a la familia. Vale, papá, Eloa, claro. No, bueno, pero para, Juan, para, para antes de que te pongas así, te entiendo, por supuesto, me pongo en tu lugar y te entiendo, ni que hablar. Si yo fuese la mamá de Loa... Hay un bien desaparecido y se va a la casa a las cinco de la tarde. Si yo fuese... Pará, pará, pará. Si yo fuese la mamá de Loa, la voy a buscar a su casa, a la jueza. Pero nos está diciendo Lucas... Lucas, ¿estás bien? Nos está diciendo... No, no, no. ¿Tenés los anteojos para casar? Bueno, a ver, pasame los anteojos. No, Aleochi. Pará, pará. No, no, no. A ver, no nos podemos decir al aire. Qué sensible que está. Escuchame, pero no podés no decir al aire Loa. Lo vamos a decir, pero en un rato... ¿Está Tomás Méndez ahí? Tomás, ¿nos autorizás? Es una señora mayor. Estoy autorizado. Cada vez viene Tomás Méndez. No te metas con mis pronósticos. Tomás, lo vea Tomás también. A ver. Tomás, fíjate. Tiene un poco. Tenemos un vedón. No está autorizado. Ahí está, ahí está. No, pero faltan 15 minutos de programa nosotros. Pará, pará. ¿Tenemos a dos productores? Por favor, ¿ustedes no lo van a decir a él? No, 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 no. Pará, pará, pará. Lean, solamente lean. El lato es que no volvió a la casa. ¿Para qué significa esto? Sigue trabajando, es importante. Lean lo que...